Hola soy Julio Cruces, bienvenidos nuevamente a mi canal Crucesfit. El día de hoy vamos a hacer una rutina súper sencilla que pueden hacer en su casa o en un parque y es ideal para aquellos que recién están empezando en este mundo, que quieren ejercitarse y que quieren estar saludables y en forma, pero que todavía no tienen la suficiente fuerza para realizar algunos ejercicios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!